Una red interdimensional de satélites nos permite captar una infinidad de programas televisivos y radiales, de cintas de seguridad y archivos privados. Siempre hay algo diferente en el Zapping. Hill Valley, California. Aquí es donde comenzamos la historia de hoy, con Tincho McPie, un aventurero joven de 17 años de edad. Tincho suele ser víctima de bullying por compañeros repetidores, pero se venga de ellos ganándole en picadas de automóviles. Hoy encontramos al joven McPie en el living de su casa, junto a Jessica Parker, su novicita, disfrutando de un domingo a solas cuando... Qué bueno que al fin estamos solos, Tincho. Sí, Jessica, por suerte mis padres se fueron a la rural de Hill Valley y a mis hermanos les salió Campamento Scout. Son unos zapallos. Yo soy el único roquero de la familia. Sí, por eso me gustas tanto, Tincho. Ay, qué calor que hace acá. ¿Me puedo sacar el pullover? No, impúdica. Ay, perdón, Jessica. Lo que pasa es que mi madre, viste, que es medio cuida con las que las chicas buscan a los chicos y... Mirá, Tincho, a mí no me gusta hablar de los demás, pero tu vieja es medio hipócrita, ¿sabes? Se pone a dársela de célibe y no solo tuvo a uno, sino tres hijos, y siempre como que te amasija mucho, es muy toquetona contigo, no sé... Eh, no sé de qué hablás, Jessica. Pero perdón, Tincho, ¿en qué estábamos? Gran Andrés Scotti, Tincho. Aprontate que hay que salir. Dale, dale, dale. ¿Tordon Barroni? ¿Qué pasó, Tordon? No me digas que le persigue la mafia a los créditos directos otra vez. No, Tincho, me robé 15 cápsulas de Plutonio Dark Cap para un inventito que estaba haciendo, y ahora le pusieron un precio a mi cabeza. Es medio exagerado el precio, pero creo que es para recuperar otras pérdidas en Ancap. Pada, Tordo, realmente están problemas, ¿y qué tenemos que hacer? Bueno, eh, para empezar tendríamos que prender el DeLorean, dejarlo calentar en entre 15 y 20 minutos, porque si no se ahoga, ir al futuro, chorear un transformador de Plutonio, volver a Ancap, y probablemente ir de vuelta a robar más cápsulas, porque no creo que alcancen. Ah, y pasar por casa a dejarle Doi a Einstein. Eh, disculpen que me meta, ¿no? Pero número uno, menos lo del perro, porque espero que le den Doi a un perro llamado Einstein, y no un tipo. Todo lo que dijo es altamente ilegal y peligroso. Y dos, Tordo, ¿no le parece que tendría que juntarse con gente más de su edad? O sea, digo, Tincho tiene 17 años después de todo. Tincho, ¿y esta, mira quién es? Es Jessica, eh, mi novia, Tordo, eh, no pasa nada, yo le explico. Jessica, el Tordo es mi mejor amigo. Con él salimos a pudrirla, viajamos en el tiempo y sin atardarlo mucho, vemos películas nueve de... ¿sacás? No, ni me importa. Gracias por escupirnos el asado, Tordo, eh. Nos vemos, Tincho. Ahora que se fue la pesada esta, podemos ponernos a laburar. Quiero tener esto terminado para el martes, que vienen los Stones, y tengo entrada a VIP. Si entro backstage, voy a invitar a Mick y a los muchachos a un asadito. ¿Sacaste la entrada con tarjeta? No, hackeé la red de hábitat y las imprimos desde casa. Bueno, ¿vamos yendo? ¡Eh, McPie! ¿Corres hoy? ¡Eh, manteca, banana, gallina! ¡Vive! ¡Nunca más! Me llamarás gallina. ¡No, Tincho! ¡Picadas con Anderodio, no! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias!